¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta, hablamos de ciclismo femenino, de la Omblot femenina que ha tenido un desenlace espectacular. ¡Empezamos! Bueno, vaya final hemos tenido en la Omblot femenina, disputándose hasta el último kilómetro en una llegada espectacular y victoria para una belga, para una corredora que ahora desvelamos el nombre, ahora hablamos de John, que ya habréis leído el título, pero antes de nada decir o repasar un poco como han sido sobre todos esos últimos importantes kilómetros. Ya lo decíamos en la previa, Movistar venían con el mejor equipo quizás, o con un gran equipazo, no sé si el mejor, pero sí de los mejores equipos de la carrera, yo creo que el mejor, venía con el mejor equipo. Por cierto, a Nymick Van Bleuten hoy no lo hemos visto, no lo hemos visto, no ha encontrado su mejor golpe de pedal, no ha sido un problema para Movistar porque ha encontrado otras corredoras como Arlen Isierra, de la que voy a hablar ahora, como Liane Lipper, que ha estado muy activa en esa parte final, pero no ha encontrado hoy su golpe de pedal a Nymick Van Bleuten y ya en esa ascensión al Capelmoor, a falta de 13 kilómetros para la línea de meta, no estaba entre las corredoras importantes y entre las que se querían jugar esta victoria. Y ahí voy, por ahí empiezo, por ese movimiento de Arlen Isierra, menos de 20 kilómetros para el final, visto que Van Bleuten no estaba en la parte final, visto el equipo que lleva Movistar, yo creo que el movimiento ha sido un poco para evitar controlar la carrera, para evitar tener que llevar todo un poco atado y tener que responder a los ataques, tener que ser un equipo defensivo, tener que en el Capelmoor sobre todo se moviesen corredoras y tener que salir ahí. Yo creo que esa ha sido un poco la lectura de carrera que ha hecho Movistar, ya digo, no estaba Van Bleuten, pero creo que independientemente, con el equipo que tenía Movistar, creo que independientemente de si Van Bleuten no hubiese sido la corredora que hubiese disputado la victoria, lo ha hecho Lippert, si hubiese sido cualquier otra de las corredoras en Manosgar, cualquier otra de las corredoras de Movistar, creo que la lectura y el movimiento de carrera hubiera sido el mismo. Has movido a Arlen Isierra, que sobre el papel era la corredora que un poco más en desventaja podía estar en un choque directo frente a las máximas favoritas, y has tratado de buscar esa ventaja, y creo que lo han hecho de una manera espectacular, creo que lo han hecho de una buena manera, moviendo, como digo, a Arlen Isierra a falta de menos de 20 kilómetros para el final. Has ascendido el Capelmoor en solitario y le ha faltado esa última cotita. Esa última cota, Bosber, le ha faltado aguantar a Lot Kopecky, que ha arrancado por detrás, ha alcanzado a Arlen Isierra, pero Arlen Isierra ya venía con un puntito ya de cansancio extra, con un puntito menos de fuerza también que la belga, y ha decidido, bueno, ha decidido no, en un momento sí que es verdad que hemos visto que ha decidido que no iba a pasar al relevo, porque no tenía esa fuerza, lógicamente era superior Lot Kopecky, y en otro orden de vista, podemos decir, en otro punto de vista, bueno, pues ya en el Bosber no le ha faltado ese puntito, y Lot Kopecky se ha ido en solitario. Gran carrera de Arlen Isierra, que ya digo, del equipo que traía Movistar, yo creo que más o menos prácticamente todas las corredoras se pueden enfrentar cara a cara con las máximas favoritas a ganar esta on-lock, creo que Arlen Isierra la corredora que un poco salía perdiendo de ese enfrentamiento directo, y creo que ha buscado su primera opción de ganar, su primera opción de épica, de saltar y ver qué podía pasar, y luego, en un segundo orden de cosas, pues ese trabajo también para el equipo, y para que sus compañeras se dedicasen a ser un poco más defensivas, a saltar a los ataques, y no tener que ser protagonistas, sobre todo en la extensión al Kappelmoor. Hemos visto movimientos en el Kappelmoor, que han ido a por Kopecky, a por Arlen Is, y hemos visto también muy atenta a Liane Lippert. Ahora hablo de la alemana, de la campeona alemana del equipo Movistar, que, bueno, pues no ha conseguido podium, pero se la ha visto muy, muy ambiciosa, con muchas ganas de ganar, con muchas ganas de conseguir por lo menos podium, y de hecho en esa parte final, ya en esos últimos kilómetros camino de la línea de meta, hemos visto a un Movistar, que en el grupo trasero era el que más presencia tenía, junto a UAE, y un equipo trabajando, a la propia Lippert, trabajando para cazar a los Kopecky, lo que pasa es que ha sido increíble. O sea, los últimos kilómetros de los Kopecky, ahora lo hablamos, han sido increíbles. Es que no ha perdido prácticamente mucho tiempo, o prácticamente nada de tiempo, frente a un pelotón, o a un grupo perseguidor, donde había dos Movistar tirando, principalmente, donde estaba también UAE, donde hemos visto movimientos, por parte de FDG, donde hemos visto movimientos también, por parte de Canyon, un grupo perseguidor, que para nada se ha entretenido, para nada se ha entretenido en ese trabajo, pero Lott Kopecky, ha resistido de una manera espectacular, de una manera increíble, increíble. Lott Kopecky, que arranca, la escampeona belga, que arranca este año 2023, de la mejor forma posible, su segunda temporada en SD Wars, arranca ganando, otra corredora, que empieza la temporada ganando, venimos de Pogacar, de Wiengegaard, de Dylan Van Barley, pues otra corredora, que empieza su temporada ganando, suma a su victoria número 21, en su carrera deportiva, a sus 27 años, a sus 27 años, no en sus 27 años, de carrera deportiva, me imagino que con un añito, no andaba en bici, me imagino, y suma, como digo, después de un gran 2022, con ganando la Estrade, que tendrá el objetivo, dentro de una semana, ganando Tour de Flandes, consiguiendo ser segunda, en el campeonato del mundo, por ejemplo, esos resultados, en 2022, empieza este 2023, con un golpe de moral, con una inyección de energía, y con una forma espectacular, voy a hablar de la segunda, no sabía dónde irme, venga, voy a hablar de la segunda, no sabía si terminar el comentario con Movistar, pero lo voy a hacer luego con el Manosgar, casi o cuarta, y ya termino el comentario de Movistar, y darle ni sierra, porque quiero hablar de las dos, pero voy a la segunda SD Wars, que ha hecho 1-2, 1-2 de SD Wars, con, además, podemos decir que ganando, ganando entre comillas, de las dos formas posibles, ganando en solitario, y ganando el sprint del grupo, que lo ha hecho Lorena Vives, Lorena Vives, que después de ese White Tour, donde, bueno, pues se llevó una victoria, donde tuvo que, digamos, claudicar dos veces, ante Charlotte Kuhl, esta segunda posición, lógicamente no es una victoria, pero creo que para Lorena Vives, es como si lo fuera, creo que es como si lo fuera, porque primero ha ganado una compañera, SD Wars, que por cierto, ha metido en el top 10, a tres corredoras, no ha sido en el top 10, finalmente, pero en esa parte final, ha metido a otra tercera corredora, no tengo el nombre ahora aquí, no ha sido top 10, pero bueno, ha metido, en esa, casi, casi top 10, a tres corredoras, bueno, Lorena Vives, que ya digo, creo, que es una victoria, primero porque ha ganado el equipo, porque ha ganado una compañera, pero, a nivel personal, después de esa victoria nueva de Tour, pero después de esas dos etapas, en las que fue superada por Charlotte Kuhl, ganar hoy en un sprint como este, en una carrera como esta, creo que, a pesar de no conseguir la victoria, creo que es un gran resultado para ella, y un resultado para estar, muy, 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 contenta, por parte de Lorena Vives, que ya dijo en el inicio de temporada, antes de empezar la temporada, que no le importaba conseguir menos victorias este año, pero sí quería conseguir victorias de más calidad, y esto es un paso adelante para conseguir victorias, me voy a grandes clásicas, a grandes monumentos, como puede ser, Estrade, dentro de una semana, o como puede ser, Tour de Flandes, etcétera, así que Lorena Vives creo, creo que hoy debe llegar al bus muy, muy contenta, porque han ganado, porque han hecho 1-2, y porque ha ganado un sprint, que era muy difícil de ganar, ¿da la plata? Sí, da la segunda posición, pero era muy difícil de ganar, y tercera, completando el podio, la veterana, veteranísima, campeonísima italiana, 35 años, Marta Bastianelli, que ha completado, como digo, ese podio, que se retirará, a final de temporada, y que también empieza la temporada, bueno, pues, su inicio de temporada, en este caso ya, había corrido, ya había estado, en el UAE Tour, pero empieza la temporada, con un tercer puesto, después de un UAE Tour discreto, además corriendo en casa, en casa de su equipo, no en Italia, lógicamente, corriendo en casa, creo que, fue un Tour un poquito más discreto, sobre todo en esos finales, al sprint, y el tercer puesto, el tercer lugar hoy, de Marta Bastianelli, también es para estar muy contenta, además, como digo, lo mismo que ha dicho Lorena Vives, consiguiendo, imponerse en ese sprint, del grupo perseguidor, era un sprint, con muchos quilates, y Marta Bastianelli, ha sido segunda, tercera de la carrera, segunda, en ese sprint, he dicho que quería terminar, en mi comentario de Movistar, con Marta Bastianelli, Marta Bastianelli, perdón, con Hermann Osgar, que ha sido cuarta clasificada, que ha sido la corredora, finalmente, de Movistar, después de ese trabajo, de Lippert, que se ha metido, a la parte final, es una corredora, que ya sabe, lo que es estar adelante, en este tipo de clásicas, que ya el año pasado, ganó Lesamín, que ha sumado, por ejemplo, segunda, en Oblo, ya en 2021, bueno, es una corredora, que sabe, lo que es estar ahí, cuarta clasificada, después de su segundo puesto, en el inicio de temporada, en Costa de Almería, ya he hablado un poco, todo lo que tienen que hablar, de Movistar, creo que, bueno, pues la guinda al pastel, era conseguir ese pódium, creo que se ha quedado, muy cerquita, cuando tienes, a una corredora, por delante, como los Kopecky, que te rompe la carrera, y por detrás, es imposible acercarte, pues es imposible, han tenido que gastar, y muchas energías, en una caza, que finalmente, no ha podido ser, y en el sprint, sí que es verdad, que las corredoras, que había en ese grupo, pues había corredoras, mucho más rápidas, o más rápidas, que, bueno, unos garres, etcétera, y ya, bueno, pues no es lo mismo, esta clásica, una clásica como esta, jugártela a un sprint, creo que el papel de Movistar, ha sido bueno, y creo, he dicho que me quedaba, una lectura de Arlen y Sierra, finalmente Arlen y Sierra, no ha terminado, ni en top 10, siquiera, creo que no ha entrado, ni en ese grupo perseguidor, no sé si ha llegado a entrar al final, pero en el momento, en el que estamos entregando este vídeo, lo hacemos con tanta rapidez, que solamente tenemos el top 10, pero, destacar, el buen hacer, después del año pasado, ganando Andalucía, siendo en el Mundial, quedándose muy cerquita de ganar, creo que es otro paso más, para Arlen y Sierra, para una corredora, que viene dando pasos, para una corredora, que viene siendo importante, que el año pasado, le sirvió de mucho crecimiento, y creo que el paso hoy, a pesar, de no haber, podido llegar hasta el final, creo que el paso hoy de Arlen y Sierra, es muy, muy importante, y para coger también, mucha moral, y para seguir trabajando, creo que, que, que está en muy buen camino, y creo que, ahí hay un potencial, que hay, que tiene que terminar de pulirlo, y en cuanto termine de pulir, detallitos, creo que Arlen y Sierra, la vamos a tener, entre las grandes, y, yéndose hoy, con Lodko Pecky, hasta línea de meta, confío mucho, es una de las corredoras, en las que, en las que confío mucho, destacar, poquitas cosas más, que, por ejemplo, el Canyon SRAM, ha metido a Soraya Paladín, como novena clasificada, ha sido su mejor corredora, y que Trek Segafredo, que también es uno de los mejores equipos, de la carrera, era uno de los mejores equipos, de la carrera, su mejor corredora, ha sido décima, ha sido Elisa Longo Bordini, no hemos visto a Bálsamo, en esa parte final, bueno, ha sido su mejor corredora, así que nada, poquito más que destacar, de esta carrera, que ha sido espectacular, sobre todo en esa parte final, y que la siguiente cita, seguirá siendo en Bélgica, este martes, con Lesamil, aunque este martes, tenemos otra cita, con el ciclismo femenino, y vamos a estar allí presentes, que es, la presentación del recorrido, de la Vuelta Femenina, se han escuchado cosas, se han visto cosas, pero la presentación oficial, este martes, nosotros os lo contaremos, ¡Hasta luego!